que venimos platicando de este numerito por supuesto queremos hacerlo para que usted lo baile sabroso con la voz del maestro Rubén Bley si señor, para que usted agarre parejito oiga a usted y lo vamos a iniciar rico se trata de gozar, se trata de disfrutar y le damos la bienvenida a mis grandes amigos la gente de Club Nuevo Son que nos han acompañado mi compadre David, para Palmita, para Glenda Lizama por supuesto ¡Ándale! Así iniciamos, agarre parejita ¡Vamos a! Este es el sonido que toca bien hasta para la fiesta de la abuela ¡Sácala a bailar! ¡Todo el mundo a la pisa dice! ¡Abrazo! ¡Oye! Vamos a la casa de Nina Vamos a la casa de Nina que ya da un tambor Manuelito Flores Tequila Show Para Chango son los juegos hay que ponerle carnero y harina con quimbumbo Trampas es para bailando y una sanguera cantándole a Shango Ya, 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 ya Te va a gustar el mango el trono del añabo y van a limpiarlo a los dos Bienvenido Estás escuchando www.sendidos.com Para Claus Almeida Camila Caja Pisa Maripalcita Palma Dice ¡Ahora! Nina Nina Bancoso Nina Nina Bancoso Lulul Verán La banda borracha Santo Domingo Coyoacá Nina Nina Bancoso El salserísimo Nina Nina Bancoso El maestro Luis Carmona Y Laila La manzana La reina rumba Nina Nina Bancoso Hoy vemos sus colores Sobre el seis Bailorilla Nina Nina Bancoso Para que el santo Se presente camino Le abre legua Nina Nina Bancoso Le hace los mandados Y le da El único y auténtico Estilo Salsero El único y auténtico Estilo Salsero Dice Nina Nina Bancoso Nina Nina Bancoso Así comienza la rumba Nina Nina Bancoso 25 aniversario Alex Barajas Nina Nina Bancoso Normita Mi amiga Mario Nina Nina Bancoso 100% con quien Nina Nina Bancoso Corazón Sonero Ciencias de Yoruba En África Nina Nina Bancoso Con la manzana Platanico Pa' que el santo Ciencias de Yoruba Toda la banda Tropibombo Nina Nina Bancoso Ándale Gabita Sobre el seis Bancoso Viene con sabor Dice Nina Nina Bancoso Pa' que el santo Se presente camino Le abre legua Nina Nina Bancoso Le hace los mandados Y le da El respeto Ahora Ahora Que bonitas playenas Hay bien Muchas gracias Club Nuevo Zon Los amigos de la rumba Ándale Dilo Felipe Dibuja DJ Alex Barajas ¿Quién dice? Los tardados peñoneras En lugar De los grandes maestros Esa noche Club Ritmo Colombiano Y la tropimanía Viene Dice Ahora Nina 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 Bancoso Nina Bancoso Nina Bancoso Viene con sabor Dice 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 La música Corazón Sonero Para ti Saludos para Erika Soria La banda de Coacalco México Llegó sonido Perla Colombiana Hasta Guadalupe De Toluca Nina Nina Bancoso Sumaba De Poder 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 Y ahora Y ahora En la mesa Club Nuevo son Adalá Esta es la música De Alejandro Barajas Corazón Sonero Corazón Sonero La palomilla te invita a bailar Con la Adalá El compa de mi Chantamá Bancoso Saborea con Alex Barajas Bancoso Hoy el trueno va anunciando Que el santo por fin ya Ándale maestro Ferchón Desde Ciudad Mesal Ninarina, y nada que son Mina vas a cosar, y nada que son Mina vas a cosar, va a cosar, me tenés la mano al cuero Un guantero del Señor Pámona a ganarle a los altos, con el permiso de Dios Dale настолько de carnero, y harina con quimombo Abre el salcerísimo Mora, norteiffern Ese famoso Ferrari El ritmo colombiano Y ahora el maestro Percho Las estrellas del montuno Y los amigos de la rumba La salsa como debe ser Ni na ni na guantos son Cada cuatro de diciembre se venera a la orilla Ni na ni na guantos son Oye, el gallo está cantando, dice el rey que se nega Ni na guantos son Ni na guantos son Ni na guantos son Laila, Laila TV Ni na guantos son Pa' que el santo no aproba Ni na ni na guantos son Llego a sus colores sobre el seis Baila orilla Ni na ni na guantos Pa' que el santo se presente en camino De abre legua Ni na ni na guantos Por donde hace los mandados Y le da respeto ya El único y auténtico estilo salsero El único y auténtico estilo salsero Marc Baraja Para mi amigo Juanito García La página oficial de los clubes de baile En la Ciudad de México Del cielo cayó granizo Y en la tierra se deshizo Sonido perla colombiana Lo mejor que Toluca Y Diosito hizo Adelante Ándale, Liza ¡Ahora! Corazón sonero Ni na guantos son Ni na guantos son Ni na guantos son Ni na guantos son Métale la mano al cuero Por un cuantero Ni na guantos son Ni na guantos son Vamos a darle al océto Con el permiso de Dios Ni na guantos son Dale ofrenda de carnero Y harina con quinta ¡Ande que sabroso, Liza! Ni na guantos son Salsa Es lo que hay Si sumaba Qué bonita playera Irán Gíralo Sola el inacheo Que la negra da un favor Con Mercedes y Magali En Diciembre con Chango Sonidos para el Pachuquito La banda de Satisalpan de Zaragoza Y en la pisa Y la máscara sancera ¡Andale! ¡Andale! ¡Ay! Así comenzamos el festejo 25 aniversario Alex Barajas En las tardeadas Peñoneras ¡Viene Erice! Que, que Que, que Ni na, ni na, ni na Ni na bancos son 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 Mentele la mano al cuero Con cuantero Me enseñó Ni na, ni na bancos son Vamos a la calle Los santos Con el permiso de Dios Ni na, ni na bancos son Y harina con quimón Ni na, ni na bancos son Su, 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 su ¡Saludos para el Toño! Ni na, ni na bancos son Su carnal de Chema Su, 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 su Y sonido sabor Ni na bancos son Esa de Ni na cheo Que la negra da un papo Ni na, ni na bancos son Con Mercedes y Magali En diciembre con chango Para el maestro Gustavo Serrano ¡Ándale! Llegó un paso Llegó un paso Llegó hace tarde la repartición La palomilla te invita a bailar ¡Él, su, 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 su Se va la rumba ¡Él, su, 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 su! Baile a su karma Y tocado al chano ¡Qué bien quedo! ¡Él, su, 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 su! Hoy el trueno va anunciando Que el santo Por fin llegó Ni na, ni na bancos son Con las cederas limpiando Con hartamiza el odio Ni na, ni na bancos son En la diciembre me salto La fiesta va por chango Ni na, ni na bancos son Casanina, casanina, casanina se da un tambor Niña, niña, va a coso, niña, va a coso, va a coso Para Lidia y Rodolfo Cuando ella te invita a bailar, para coso La copa de mi chanda más, para coso Daile a su karma y tostado al sol Y el que dos, Lulú Olvera, la banda borracha Siento que el santo por fin llegó Adri Merina, muchas gracias Limpiando con alta misa los dos Niña, niña, va a coso Para Diciembre me salto, la fiesta va por chango Niña, niña, va a coso, niña, casanina, casanina se da un tambor Niña, niña, va a coso, va a coso, va a coso ¡H! ¡Se va! Último cachito porque ya se va, eh ¡Ándale! Esta noche para Pedro Roo y Giovanna Tellez ¡Sabroso! Corazón Sonero Estás escuchando Sonideros.net DJ Ánguajas Sonideros.net La palomilla te invita a bailar A coso Al copa de mi chandamá A coso Baila su karma y tostado al plano que bien quedó Hoy el bueno va anunciando Que el santo por fin llegó Sonido Albers Famoso fangendeo Limpiando con alba Desde Santa Rosa de Lima Niña, niña, va a coso Para Diciembre me salto, la fiesta va por chango Niña, 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 casanina, casanina se da un tambor Niña, niña, va a coso Niña, va a coso, va a coso ¡H! Toda la banda tropibombo, muchas gracias Se va El salsero con clase Álex Barajas Aguas a bronzo, el aplauso de ustedes Que rico, que maravilla Grandes bailarines, si señora Señores, continuamos Bueno pues queremos saludar por supuesto a toda la banda que pues ya se da cita en esta super noche La lluvia nos andaba frenando la rumba pero mira se logró mi Chema, se logró que buena onda Llegaron nuestros invitados, muchas gracias de verdad todos los que vienen apoyando A mi querida amiga Elvita Aguirre por supuesto, también la gente que viene apoyando la música de Alex Barajas Ya le dimos al Toño su playena, a ver si se la pone Ahí nada más está como el chinito Dile al Toño que ya se la ponga Ya póngasela Es como ponerse la de la de las chivas Queremos enviar un saludo para Ernesto Que ya nos acompaña, muchas gracias La Club Fantasía, el banda de Club Fantasía Para todos los padres sabrosos Para René Beltrán, Jesús Beltrán Y José Lavoz, sonido perla colombiano Desde Toluquita la Bella, muchas gracias Mi compadre Marco Antonio Rangel El Charras de la Villada Que ya nos manda saluditos también Qué buena onda para Adri Medina Que nos están mandando saluditos la gente Desde Coyoacán por supuesto, Santo Domingo Coyoacán La banda borracha para mi compadre Lulú Lvera Le mandamos un gran saludo Mi compadre el tal Tavo, sí señor Que está grabando Sí, ya estás grabando Eso, como debe de ser compadre Vámonos con este siguiente numerito señores Ya no le vamos a bajar el nivel Ya vimos que el Chema aventó las chulas El Baguirre no se ha dejado, sí señor Esta noche es de rumberos, damas y caballeros Y queremos que usted lo goce, sí señor Con la música de Alex Barajas Así comienza el sabor Mi compadre Pepe Salcero Aquí comenzamos El Maestro Fercho Ay Dios mío Ya llegó Alejandro Barajas Ahora sí todo mundo a bailar Viene Rizzo De la montaña Yo vengo De la montaña Yo vengo Para cantarle a mi gente Para que oigan lo que digo Si es que quiere aprender Bienvenido Estás escuchando SonDios.net La tina de cabeza SonDios.net Mundo si te hace Si lo piensas Viene Rizzo Viene Rizzo Viene Rizzo Si te hace Si lo piensas Si lo piensas Tú también Mira la cabeza Y estará Te digo En la perfecta Si lo piensas Bien Pero que piensa Piénsalo bien Pero que piensa Piénsalo bien Dice Si lo piensas Bien En el barro existe La gente La gente que tan mira Esa noche Las sardanas peñoneras El lugar De los grandes maestros Para cantarle a mi gente Para que oigan lo que digo Si es que quiere aprender La salsa como debe ser Corazón sonero Mundo si te hace Si lo piensas Ahora Que en este mundo Si te hace Si lo piensas Bien Si lo piensas Bien Te hace Si lo piensas Bien Aunque tú vengas De la montaña Y te encuentras En la pobreza Si lo piensas Bien Te hace Si lo piensas Bien Tú también Mira la cabeza Y estará Te digo En la perfecta Si lo piensas Bien Te hace Si lo piensas Bien Pero que piensa Piénsalo bien Pero que piensa Piénsalo bien Si lo piensas Y ya se están preparando Te hace Si lo piensas Los elegantes De la salsa No existe La gente La gente Que tan mira Dice Dice Si lo piensas Bien De la montaña Yo vengo Pero aquí Yo vivo Y ahora viene El sabor Ahí Juegan Deijalo Para guarachar Toca la marimba Irán La marimba La marimba La marimba La marimba Deijalo Anden Anden Les abrazos Y el famoso Golden Boy El elegante Mayor Y sus chicas Elegantes Bien Erice Que 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 Para Adri Merina Mi compadre Víctor Manuel Sotla Es el famoso Navix Bienvenido Estás Escuchando Sonideros Punto Net Cadena Caja Pesa Sonidos Punto Net Si lo Si lo piensas Bien Te hace Si lo piensas Bien Si lo piensas Bien Pero te usa la mano Pero te usa la cabeza Si lo piensas Bien Pero que piensa Piénsame Piénsalo Si lo piensas Bien En los tiempos Mira de los 70 Si lo piensas Bien Pero yo sigo Pero yo sigo Siempre Piénsalo Si lo piensas Bien Llego Teresita Ahí Sanina Bluare Para Guarachar Mi compadre El Velas Esta noche Para Chayito Tampomix Claudia Robert De la calle Ocho Y compadre David Márquez Que buena rumba Grábale Laila Sabrazo Por 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 Porque lo de hoy Es al saboreando Dice El famoso David Cepines Y este saludo especial Va Para las chamosas Solondrinas De nuevo Andele Llegó mi compadre El pajarito Y todos los castrosos De la Ramos Villar Nos vemos el 11 de diciembre Si señor Allá con Víctor Pérez Y Alex Barajas Totalmente confirmado Listo Se va Se va Mi compadre Daniel Pérez Nos vemos en la Ramos Villar 11 de diciembre Corazón Solero Corazón Solero Si lo piensas bien Te hace si lo piensas bien Si lo piensas bien Pero te usa la mano Pero te usa la cabeza Si lo piensas bien Pero que piensa Piensa Si lo piensas bien Si lo piensas bien Si lo piensas bien En los tiempos Mira de los 70 Si lo piensas bien Pero yo sigo Pero yo sigo siempre Si lo piensas bien Si lo piensas bien Palante 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 Agua Sabroso Sabroso Señores Como debe de ser En esta gran rumba Donde bueno La noche se puso así Porque estos Caballero Y dama Se están rifando El físico también Entonces Pues yo solamente Soy un humilde campesino Que está tratando De no dejarse De estos dos Del Chema Y de Elba Guilba Si señor Porque Ahorita están sacando Ya las chuletas Ya vi que Elvita Trajo hasta discos De hace tanto Dice que si se va Poder rifar Con un disquito Elvita Ahí está Porque trajo con queso A las quesadillas El próximo Viernes 30 30 de septiembre Vamos a estar allá En la colonia En Salardo Vamos a estar allá Con mi compadre Iván de Jesús Justamente en un evento Especial Donde vamos a llevar Los vinilos Ahora si Alex Barajas Va a sacar sus vinilos Alceros Los vamos a poner allá Si señor Próximo 30 de septiembre Nos vemos en la colonia En Salardo Donde va a estar Mi compadre El famoso diezguito Tres mil Y el ángel Oiga usted que van Esos señores Son pesados También vamos a llevar Nuestros chapopotes Como no Para hacer la rumba Por ahí tenemos Algunos bien buenos Bueno pues vamos a cambiar El ritmo Porque ya está preparando El Vita Aguirre Para hacer su set musical Por supuesto Para hacerlo rico Y nos vamos a cambiar El ritmo Y goce Nos vamos a ir Con una guarachita sabrosa Para que también la banda Los disfrute al estilo De la música De Alex Barajas Oiga usted Ya lo escuchaste señores Agarre parejito Bailamos sabroso Ay Dios mío Ya llegó Alejandro Barajas Ahora si todo mundo A bailar Aquí está señores Ahora si todos los pasitos Llevan 3.5 nivel de dificultad Ándale La reina rumba Aquí está señor El rey del bongos Aquí está señores El rey del bongos Llegó mi compadre de Los B Llegó mi compadre de Los B Mi compadre Marquitos Y su esposa La Buena Cuando repican los cueros Yo no me puedo aguantar Escucha Cómo suena Dice El repique del bongos Cero pichín Ahora Aquí está señores El rey del bongos Aquí está señores El rey del bongos Viene con sabor Saborea con Alex Barajas Cuando repican los cueros Yo no me puedo aguantar Escucha Cómo suena El repique del bongos Cero pichín Ahora Cero pichín Cero pichín Cero pichín Still pichín Cero pichín Viene con sabor Ltd ugly Cuando repican con gongos Cero pichín Cero pichín Cero pichín Cero pichín Cero pichín Cero pichín Cuando repican la gongos Cero pichín Pero venνα back to això pichín Es el bongo cero, pero ven a gozar, cuando repica el bongo, pero ven a gozar, pero ven a mirar como toca, pero ven a gozar, pues tiene pimienta y sal, pero ven a gozar. Llegó mi compañero el Edwin, toda la banda de la conchita, la del teléfono Caletito dice, el bongo cero, la banda de refrigeración Chavarría, la central de vasos. Mi compañero el Edwin, toda la banda de la colonia Independencia, anda le irá, escucha, viene con sabor dice, ahora, ahora, se pone mejor, dice. Llegó Tania, la famosa Casasola, mi compañero, la gente, sonido, magia, digital. Andalirán, dice. Corazón Sonero 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 Bienvenido, estás escuchando solideros.net, cadena, caja, pesa, solideros.net. Así comenzamos, dice. Pero ven a gozar, si China es el bongocero, pero ven a gozar, cuando repica el bongón, pero ven a gozar. Saludos para mi compañero, y Lalito en la fe, pero ven a gozar. Pues tiene pimienta y sal, pero ven a gozar, cuando repica el bongón, pero ven a gozar. Viene con sabor, dice. Ahora. Saborea con Alex Barajas. Alex Barajas. Ándale, dice. Oye. Ahí viene el Velas, eh. Anda un perro. Esta noche, Club Los Pepes, sí señor, dale sabor, dale sabor, ¡oye! DJ Alex Barajas. Suenan los fuegos. ¡Visa! Saludos, los amigos de la rumba, de parte del Magia. No te preocupes, estás con Alex Barajas. Cuando repica el bongón. ¡Ah! Último cachito. Ándale, Máser. El salsero de San Graciú. Ándale, que es abrazoso, ¿eh? El señor Villaseñor. Un perro, ven a gozar. Y China es el bongocero. Un perro, ven a gozar. Cuando repica el bongón. Un perro, ven a gozar. Un perro, ven a gozar. Pues tiene pimienta y sal. Un perro, ven a gozar. Escucha, dice... ¡Guitarra! ¡Dice el corazón! Esta es la música de Alejandro Barajas. DJ Alex Barajas. Saludos para Susy Vallecero, de mi compadre El Jaco. Andale Glenita Último cachito se va Mundo era buena cosa Y China es el bongocero Mundo era buena cosa Hasta el hemispercho Y los estrellos del montuno Saludos al velas Hola gordito Andale Y compara el gondel boy Hola gordito Dice ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando repica el bongo Dónde lo ven a gozar Nada me puedo aguantar Dónde lo ven a gozar Va a bailar, va a rubiar, va a gozar Dónde lo ven a gozar El gallito va a bailar DJ y Alex Barajas Dónde lo ven a gozar Muchas gracias Corazón, con Ale Barajas Corazón, sonero Soy sonero con placer Corazón, sonero Corazón, sonero Con el rumbero, con el corazón Bienvenido Estás escuchando sonideros.net Cadena, caja pesa Sonideros.net